Flosie, la gata más longeva del mundo, gana nuevo récord Guinness. En condiciones normales y estadísticas sabemos que tanto perros como gatos tiene un promedio de vida de 10 hasta 15 años. Pero no deje que las apariencias te lleguen a engañar, ella es Flosie, hermosa, juguetona, pero es una gatita muy mayor. Esta gatita marrón y negra tiene un tierno carácter y además amante de los mimos, Flosie, nunca rechaza la oportunidad de una buena comida, dice Vicky. A lo largo de sus 26 años de edad, Flosie, ha visto diferentes hogares. Su dueña actual, Vicky, dice que todavía es juguetona y curiosa, a pesar de su sordera no le molesta y se adapta fácil y rápidamente a nuevos entornos y sin ningún tipo de limitaciones a pesar de su falta de vista. Flosie, es normal como todos, los felinos, puede con normalidad ronronear y dormir su siesta en su manta amarilla y favorita. Flosie, recibió el reconocimiento oficial de Guinness World Records a la edad récord de 26 años y 329 días, según un comunicado de prensa. Aunque tiene mala vista y es sorda, según los informes, goza de buena salud. Flosie, la gata viva más longeva del mundo, tiene casi 27 años, Flosie ha estado en varios hogares desde que vivía como una gatita callejera cerca del Hospital de Merseysad en Liverpool, al noroeste de Inglaterra, en los primeros meses de su vida en 1995. Fue adoptada por un trabajador del hospital, con quien vivió durante 10 años antes de que muriera su dueño. Flosie fue acogida por la hermana de su difunto dueño. Después de 14 años, murió su segundo dueño. Luego estuvo con el hijo de su segundo dueño durante 3 años, antes de ser confiada a los voluntarios de Cats Protection. Fue entonces cuando comenzó a correr la voz de su increíble edad y comenzó el viaje para confirmar su récord. Nos quedamos estupefactos cuando vimos que los registros veterinarios de Flosie mostraban que tenía 27 años, dijo Naomi Roslin, coordinadora de la sucursal de la Organización Benéfica, en el comunicado. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en Detodito News.